¡Bienvenidos a las Black Trends! Este nuevo episodio que hemos decidido hacerlo una vez cada 15 días con mayor profundidad. Black Trends es presentado por Black Creative Intelligence y les damos la bienvenida. Hola Fernanda Rocha. Estoy muy contenta de estar de vuelta con ustedes. Sé que pasó bastante tiempo de que no grabábamos estas Black Trends, pero les prometo que valió la pena la espera porque esta versión viene cargada de nuevas cosas, nuevas perspectivas. Usamos nuevos métodos para la caza de señales y tendencias, así que espero que lo disfruten tanto como nosotros. El episodio de hoy es The New Normal. Vamos a hablar de restaurantes, cines, teatros, conciertos y lugares cerrados y cómo todo este contexto del COVID está afectando y va a determinar el comportamiento y estrategia de todos estos nuevos lugares. Tema número uno. El aislamiento no detendrá el paso del COVID. Lo que estamos haciendo hoy todos en la humanidad es tratar de no contagiarnos al mismo tiempo. Pero de acuerdo a datos de científicos y unidades de especialización en donde están estudiando al virus, prácticamente 7 de cada 10 humanos de este planeta van a contraer el COVID. Lo único que estamos tratando de evitar es que no sea al mismo tiempo. 7 de cada 10 es un número muy alto. Así que mientras nosotros no tengamos una cura o una vacuna en este momento, todas las herramientas de aislamiento físico, todo lo que hemos seguido haciendo en términos de disciplina, siga activo. Y algo que es una realidad, Fer, es que no, los políticos y los empresarios no entienden la nueva normalidad. Ellos tienen algo que se llama analfabetismo del mundo de la innovación y la tecnología. Y sobre todo, Fer, no están entendiendo la oportunidad que esto implica para el mundo. Creo que lo más preocupante es que no solo no lo entienden, sino están transmitiendo mensajes erróneos y equívocos que hacen que las personas tomen diferentes decisiones, puesto que ellos tienen estos grandes medios de comunicación a través de los cuales se comunican. Y estos medios, a su vez, son los que las personas comunes ven. Y entonces, al ver esto, la gente dice, bueno, pues entonces ya puedo regresar a mi vida normal o ya puedo hacer ciertas actividades, porque si mi líder está diciendo que esto se puede hacer, pues no importa. Y creo que eso es lo verdaderamente preocupante, que este analfabetismo, como bien lo llamaste, este tema de no saber qué pasa con la innovación o no querer saber, porque creo que también es una decisión de ignorancia donde tú determinas o estas personas determinan. Esto no lo quiero saber y pese a todas las señales no me interesa porque mi modelo capital está sustentado en estas decisiones. Sí, creo que todo mundo, en todo el mundo, estamos regresando a la vida normal, aunque ya sabemos que esto no es normalidad, por el tema de que se está privilegiando la actividad económica y no necesariamente la vida humana. Y eso nos lleva a un comportamiento humano muy primitivo. Buscamos regresar a la normalidad. Creo que las primeras imágenes que tuvimos del mundo en cuanto se abrió, por ejemplo, en Francia, vimos las tiendas de Inditex, en particular Sara, abarrotadas de personas, tratando de entrar a la tienda, cuando todavía claramente no se tenían todos los protocolos claros. Y lo que me llama la atención de esto es que vi conversaciones en Twitter de gente que trabaja en estas tiendas, tanto en Francia como en Madrid o en España, y los propios personas que trabajan en la tienda, que son los que te asesoran o los que te cobran, todo el personal de la tienda decía que todavía, además de que había estas megacolas, la gente estaba enojada y les reclamaba de, pero ¿por qué no ya tienen la temporada que sigue? Y era como de, señora, apenas abrimos, no se ha restablecido el sistema de logística, etc. O sea, todavía era como esta sensación de, ya rápido, que pase lo siguiente, que pase lo que tenga que pasar. Psicológicamente hablando, la humanidad, o los humanos en particular, queremos abrazar el mundo que dejamos, pero ya no va a estar ahí. Particularmente para Inditex, porque se nos hizo muy interesante que de repente todo mundo se basara en Inditex como uno de los casos de Regresa a la Normalidad. Pero en realidad Inditex, o la propietaria de estas tiendas como Zara, ya anunció que va a perder 1.200 tiendas en todo el mundo, provocado por esta desaceleración. Y también, también abrió una nueva parte que ellos habían ignorado totalmente, que la habían tomado como un elemento casi terciario de la estrategia, pero van a invertir 1.000 millones de euros para alimentar y fortalecer todo el comercio electrónico que ellos no estaban haciendo bien y que ahora tiene foco en la estrategia. Y que justo ellos piensan que esto compensa de alguna forma u otra el despido de las personas que van a tener que hacer, ¿no? Creo que aquí más bien el tema de análisis, el tema interesante es que cómo mueves a toda la persona o la infraestructura que trabaja en las tiendas físicas a todo un modelo de plataforma. Porque creo que algo que están perdiendo de vista estas empresas que están migrando al modelo online es como que, ah, ya monto mi sitio y ya voy a vender ahí. Sí, pero dejan de lado una parte muy importante de servicio al cliente que todavía demanda humano a humano. Y creo que ahí es donde está la oportunidad de poder recontratar a estas personas que se han quedado sin empleo. Vean todas las tendencias que estamos hablando. Regresa la normalidad, psicología humana por tratar de abrazar la normalidad, compañías que tienen que cerrar o hacer mucho menor su operación y apostando temas de comercio electrónico. Y como moño de todo esto vienen las grandes marcas que van a estar utilizando algo que se le conoce como gaslighting, que es toda esta manipulación prácticamente que el mundo del marketing siempre ha hecho, toda la historia, para manipular a las personas para decirles oye, ¿estuviste encerrado? Venga, síguenos comprando porque el mundo te está esperando y nada ocurrió. Lo cual puede ser un peligro. Las compañías que caigan en este tipo de conversación estarán actuando de manera muy irresponsable porque realmente ni el mundo va a estar ahí, ni potencialmente vamos a estar ahí. Y tercera, probablemente los productos que nos están vendiendo ya no necesariamente los necesitamos del todo. Y esa es una conversación que es importante enmarcar porque si eres una compañía que va a hacer gaslighting, cuidado, las personas se van a dar cuenta que estás actuando de manera irresponsable y eso te puede costar todavía más en tu estrategia. Creo que el punto de quiebre del gaslighting no es que la gente lo crea porque afortunadamente creo que las personas se comienzan a dar cuenta de esto. Creo que lo más peligroso es que las marcas se crean sus propias mentiras. Eso es lo realmente peligroso porque si las marcas creen sus propias mentiras y a su vez esas mentiras se las quieren vender a la gente, se van a topar quizás con un porcentaje de gente que sí les va a creer, pero también creo que con otro gran porcentaje de gente que ya está harta de que le vendan cosas que no necesita o cosas que hacen daño al ambiente, creo que este tema de la pandemia en contrarresta con las tendencias, también trae sus propias tendencias en donde la gente ya se dio cuenta que no necesita tanta ropa, que no necesita tantas cosas y que hay otras cosas mucho más importantes o que puede disfrutar de otras formas la vida. Entonces creo que esto va a ser muy interesante y grandes marcas con grandes presupuestos que están haciendo todo por aferrarse al mundo pasado e incluso hacerle creer a la gente no te preocupes, vamos a salir de esto. Creo que ahí hay un punto de quiebre interesante que vamos a comenzar a ver. Ahora, en contratendencia de todo esto, la verdad es que también nos dejó un tema brutal, el virus somos nosotros y realmente entender que toda esta conversación internacional, global sobre el tema de análisis de lo que estaba provocando el virus, pese a eso y pese al peso mediático que tenía, las personas salieron a la calle a decir esto no existe, esto es culpa de la red 5G e inventaron una cantidad innumerable de teorías de conspiración, lo cual nos habla que también la humanidad en este momento no está tan informada o estamos sobrevalorando la capacidad que tenemos nosotros de entender las señales y de entender dónde está la información correcta, cuál es la verdadera y cuáles son las fake news o todo este fenómeno de noticias falsas, lo cual habla de una falta de cultura, de información que está ahí y que es grave porque eso puede provocar todavía más mal que el virus mismo. Pero bueno, pasemos al punto central de estas Black Trends, de este episodio, que trata sobre justamente los espacios cerrados, sobre todo el tema de, ya vimos que incluso en los conciertos, que es creo de las cosas que más se extraña del mundo pasado, del mundo antes del COVID, aún así en esto nos vamos a centrar en los espacios cerrados y si eso está pasando en los eventos, imagínense lo que pasa o lo que pasará en los restaurantes, en los bares, en las cafeterías, en todo el tema de la industria restaurantera, teatros, teatros, cines, es que gran parte del entretenimiento, al menos en México, pues tiene que ver con estos lugares o con estos espacios. Prácticamente todo el ecosistema de locales cerrados de entretenimiento ha tenido un pésimo trimestre porque han tenido que estar cerrados y prácticamente se congeló, o sea, todo su ingreso económico estuvo neutralizado y ha llevado a bordes de desesperación. Hemos visto bastantes quiebras de modelos de negocio, bastantes emprendedores que están en estas categorías, perder la posibilidad de mantener ese negocio debido a este paro que tuvimos. ¿Cómo vamos a regresar? ¿Y cómo va a ser ese mundo de los cines, los teatros, las salas de concierto, los bares? Tomamos un caso muy particular. Esta Black Trends se graba desde México, particularmente desde la Ciudad de México, una ciudad que en términos de su distrito y la zona conurbada tiene cerca de 25 millones de seres humanos. Es una cantidad impresionante de humanos viviendo en un pequeñísimo lugar. Y nos dimos cuenta de todo este análisis que el tema número uno va a haber un cambio brutal en el diseño de espacios. Si bien en términos de infraestructura y de diseño arquitectónico ya está montado, sí todos los espacios y las limitaciones físicas va a ser uno de los nuevos temas que vamos a estar viendo. Bueno, vamos a ver cómo cancelan ciertos lugares donde no podemos estar. La señaléctica va a jugar un papel brutal en el cómo vamos a instruir a los humanos en estar en ciertos lugares y en ciertos no. Y va a ser un nuevo comportamiento que va a estar afuera, que tenemos que entender y que además necesitamos respetar si no queremos provocar rebrotes o que vuelvan a cerrar ese cine, teatro o lo que sea. ¿Cómo va a pasar en términos del modelo de negocio? Ve en la pantalla lo que está pasando. Tú tenías un lugar donde cabía cierto número de personas. En particular estamos tomando el ejercicio de los cines en este ejemplo. Y las personas te pagaban un dólar por un ticket para ver una película, pero además se gastaban otro dólar por comer sus palomitas o pedir un refresco o un hot dog. En promedio, estabas ganando dos dólares por ticket o por persona que llegaba a tu lugar. De tal manera que tú veías todos los espacios físicos que tenías disponible y hacías un cálculo de cuánto dinero podrías ganar por sala dependiendo la proyección o el concierto o el consumo por hora que tenías en ese lugar. En este ejercicio nos pasamos 40 dólares por el total de la sala. Con las nuevas reglas que están marcando totalmente una nueva forma de espacio físico entre nosotros, la razón del espacio físico ya lo sabemos, es porque si alguien estornuda, te dé una distancia de dos metros a tres metros para que tengas tiempo de aislarte físicamente de esa persona y el COVID no pueda viajar por estas mini partículas de saliva que viajan por el aire y te peguen directamente en las zonas vulnerables de entrada. Ese tipo de aislamiento significa que tú al sentarte en un lugar vas a tener que tener todo un cuadrado alrededor cancelado de no poder utilizarse porque esa persona va a estar ahí y necesita ese distanciamiento en dinero que significa que al menos el 50% de la economía generada por esos lugares ya no va a estar ahí. De hecho, vimos algunas fotografías de cines en Alemania. Teatros en particular. Fueron teatros los primeros en quitar asientos porque, como bien mencionabas, John, esto ya es una infraestructura que ya está. entonces lo más fácil o la solución más evidente era justamente quitar o extraer asientos del cuadrante a la redonda de cada lugar. Y, obviamente, si tú eres dueño de este tipo de espacios, ya no es rentable. Ya no tienes la forma de poder crear la experiencia que estabas creando y ya no puedes provocar la cantidad de energía económica porque ya no se puede. Estás absolutamente limitado. Claro, siempre está la opción de no hacerlo, ¿sabes? Es como de no quiero acatar ni una ley, no quiero hacer esto. Van a cerrar tu lugar. O sea, cuando vean que tu lugar se va a convertir en una zona de infección, ¡bye! Las políticas públicas van a empezar a eliminar este tipo de lugares. Así que vas a tener que hacerlo. De acuerdo a datos de nuestro país, los restaurantes van a operar, van a salir a términos de operación al 30% de su capacidad. Ni siquiera al 50%. Entonces, imagínense lo que es para un restaurante, para un bar, tener el 70% de las mesas vacías, ¿no? Y ahora, obviamente, si lo comparamos con tener 30% o no tener nada, pues creo que es algo. Sin embargo, creo que el reto ahí está en cómo haces que esto de 30% sea lo suficientemente rentable para sostener lo que antes era un 100%. Aquí es donde entra la innovación. Fernanda Rocha y yo estuvimos en los años anteriores haciendo giras por Europa y por el mundo y una de las cosas que me llamaban la atención era que, por ejemplo, los cines no tenían esta zona de innovación que nosotros sí teníamos en América Latina. Aquí en América Latina tenemos compañías como Cinépolis. Pónganse a googlear, Cinépolis. Es una compañía de cine, son salas de cine. Pero ellos ya venían jugando años atrás de manera muy seria con distintos modelos nuevos de negocio en donde salió un nuevo concepto llamado VIP, Cinépolis VIP, que eran lugares mucho más amplios, mucho más separados de todos, es decir, si en la sala, en la butaca, tenías 40 butacas en una sala, aquí tenías 20, pero la separación que tenías era increíblemente buena y además era confortable y además la capacidad del audio, el tamaño de la sala, la luz, etcétera, era increíblemente bueno. De hecho, la propuesta de valor era que estuvieras como en la sala de tu casa, ¿no? Esa era como la experiencia. Y evidentemente el ticket promedio era mucho más caro, de tal manera que se separó socialmente entre la zona comercial y la zona VIP. Inclusive había comida en la zona VIP que no estaba disponible en la zona comercial. Este concepto hoy, Cinépolis prácticamente está feliz de haberlo hecho hace años porque es lo que se requiere hoy para los lugares cerrados. Menos personas, mayor control, mayor distanciamiento, políticas de sanidad muy puntuales sin descuidar la experiencia. De alguna manera, Cinépolis se adelantó con estos saltos de innovación a un futuro probable. Ahora, imagínate que tú no eres de estas salas, que tú estás viendo este video hoy en Madrid y eres dueño de estos restaurantes o tienes un cine de estas particularidades. La industria por completo va a tener que cambiar y ya no solamente vas a hacer estrenos en sala, sino también vas a tener que optar por hacer estrenos on live. ¿Qué significa? Que al mismo tiempo que Star Wars se va a estrenar en una sala de cine con personas absolutamente controladas para entrar a la sala, todo ese mercado cautivo de gente que sí quiere estar pero que no puede porque igual está enfermo, igual no cumple el tema de sanidad o no quiere arriesgarse a meterse a una sala, si está dispuesto a pagar la proyección on live para verlo en tiempo real. Eso va a abrir una nueva discusión en el mundo del cine y el cine va a empezar a optar por estos modelos. Vimos modelos como estrenos como Trolls, la película, que optaron por esta nueva modalidad con una contundencia global. De otra manera ellos iban a tener que cancelar el estreno y decidieron no, 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 la gente está en sus casas, vamos a hacerlo on live y provocaron el primer gran caso de estreno por internet utilizando las plataformas de distribución. Ahora, esto representa también una oportunidad brutal. El cine o el bar ya no vende productos o servicios, el cine ya no vende tickets o asientos para ver películas, el bar ya no vende solamente bebidas y un asiento para tomar una bebida. Se trata de todo un nuevo ecosistema alrededor de propuestas de valor que en este momento necesitas conectar para poder darle un plus completo a la vida de tu negocio. Eso es a lo que me refiero, John, cuando digo que estamos solo acudiendo a respuestas obvias, es decir, los cines es como, bueno, pues quito asientos, ¿no? Los restaurantes, pues ni modo, solo 30%, pero están dejando de lado justo todo este ecosistema de que vamos a platicar a continuación que podría sustentar realmente el modelo de negocio. Bien, ya platicamos el primero, estrenos on live o on live al particular o al mismo tiempo de tu estreno físico, check. Siguiente, ¿por qué no te conviertes tú en la siguiente escuela de diseño de cine? Imagínate que tú ya tienes las salas donde se proyecta el cine y ¿qué pasa si tú ahora te conviertes en la escuela de cine? ¿Te das cuenta cómo puede evolucionar? Segundo, ¿qué pasa si además de eso tú generas todos los contenidos? Podcasts, videos, artículos, todos estos audios, todos estos contenidos que están disponibles porque tú eres la entrada de esa industria, tú puedes convertirte en un corazón latente de esa industria. Y no solamente estoy hablando de cine, tú que tienes un bar, ¿qué pasa con la escena de música? ¿Qué pasa con la escena cultural? ¿Qué pasa con la escena artística? Todos esos puntos los tienes que conectar y entender quién te está visitando, quiénes son las personas que están ahí y qué cosas puedes provocar o resolver a través de tu modelo de negocios. El cine, al mismo tiempo que te vas a sentar a ver una película, puede que te estés sentando en la casa productora de contenidos más importantes. Sí, imagínate que un cine mañana se convierte en Sony en términos de generación de contenidos de valor para todas las plataformas incluido el cine o los nuevos talentos que llenan todo el talento del cine. ¿Te das cuenta de la oportunidad? Es ahora cuando tienes que jugar estas hipótesis, estas nuevas hipótesis de innovación, esta nueva creación de propuestas de valor es algo que exige a los empresarios de esta generación tomar como control para poder llevar su negocio más allá de lo que ellos ya estaban haciendo. Sin embargo, pese a esto que podrían generar y todo este gran modelo alrededor del punto central que es una instalación física para proyectar películas, la verdad es que se están como aferrando de cierta forma y ya lo decíamos al inicio a lo que antes teníamos y lo único que están proponiendo son soluciones obvias. Veamos esto que recientemente hace tres, cuatro semanas lanzó Cinépolis para avisar a las audiencias que ya iban a regresar y como pueden ver en el video en realidad es todo igual, ¿no? Solamente con mascarillas, con caretas que era lo obvio, digámoslo, pero no hay nada nuevo alrededor, no hay nada nuevo bajo el sol más que pegatinas en el suelo, que te dicen la distancia, etcétera, pero no están pensando en revolucionar el modelo o cambiar el modelo o al menos en este video no lo podemos percibir así. Lo cual es la fase número uno de todos. La fase número uno es sobrevivir y cuando sobrevives no hay mucho salto de innovación, simplemente agarras los protocolos de sanidad, pero si siguen en este tema de la normalidad, en verdad no van a sobrevivir, necesitan comportarse de manera mucho más innovadora. Y si no nos creen que no van a sobrevivir, veamos el otro caso que es la segunda compañía de cine más grande en este país y en parte en Estados Unidos que es Cinemex, que justamente anunció hace un par de semanas que se declaraba en quiebra en su cadena de Estados Unidos porque obviamente estaba gastando muchísimo en arrendamiento y eso ya no era sostenible para la operación y eso mismo lo ha llevado en esta entrevista le preguntaban a la persona responsable del proyecto que si eso va a pasar en México y él expresó que no estaba seguro que pudieran, o sea, era como no sabemos pero probablemente también tengamos que quebrar en México si las cosas siguen como hasta ahora, ¿no? Entonces esto nos muestra que no importa el tamaño de tu compañía ni aunque seas un monstruo en una industria, este tipo de cosas si no das un salto a la innovación te pueden destruir totalmente. El riesgo de hacer lo mismo todo el tiempo es mucho más alto que intentar algo nuevo por esa razón estás en este Black Trend porque estás planteándote preguntas que no todo el mundo está haciendo o que no todo el mundo quiere escuchar porque son preguntas incómodas porque son respuestas no obvias y por esa razón estás capturando todas estas cosas. Mientras eso ocurre hay un movimiento que está ocurriendo con una compañía mexicana Filmin Latino que lo que está haciendo es una serie de transmisiones en vivo de películas y cine. Aquí quiero puntualizar porque se armó una controversia en redes sociales cuando ellos publicaron esto porque la idea base es que mientras se está filmando la película en cuestión ellos la transmiten en vivo y entonces la gente se preguntaba entonces esto es teatro en vivo y otros no entonces es este live stream de algo y al final del día creo que no es ni cine ni series ni nada de lo que habíamos visto y es justo lo que da luz a un nuevo concepto que todavía no sabemos y que espero que ellos lo encuentren y lo capitalicen y lo potencialicen porque es bien interesante cada semana si ustedes se meten a la página de Instagram que ahí está la liga van a poder ver cada semana un nuevo capítulo de esta historia que es una película fragmentada que cada vez se va transmitiendo en vivo y me parece muy interesante este formato porque mientras los cines están pensando en lo mismo y lo mismo al menos ellos están apostando por generar un nuevo incluso formato de consumo que a mí me tiene fascinada porque es algo que no habíamos visto antes eso es innovación ahora vamos a pasar a un radar de cosas prácticas que estamos viendo en todo el mundo y la primera es la tecnología va a ser una gran aliada y no solamente me refiero a tecnología como internet sino realmente todos los descubrimientos que hay primer tema se va a tener que trabajar en todos estos lugares cerrados llámalo cine restaurante bar lo que sea la sanidad y purificación del aire va a ser un nuevo extractor de aire que va a estar purificando y continuamente limpiando las áreas cerradas y ese es el primer salto que están hoy en día instalando la gran cantidad o la gran mayoría de lugares que sí están acatando que no es que esta tecnología propiamente no existiera obviamente ya existía pero no se había implementado no era forzoso que todas las compañías lo tuvieran no era forzoso que existieran protocolos y lo que es nuevo es que hoy sí lo es otra tecnología es la limpieza a través de rayos UV que sobre todo lo estamos viendo a través de los hospitales que por ejemplo vemos el robot Sensoe que es un robot que prácticamente va caminando por los pasillos de las zonas donde quiere desinfectar y a través de un halo una luz totalmente vertical que difumina rayos UV va limpiando y sanitizando de microbios y virus toda el área donde tiene contacto este rayo si pones en combinación ambas tienes prácticamente dos tecnologías que te ayudan a crear una sanidad del espacio físico evidentemente hay una economía de touchless el mayor punto de contacto físico se va a privilegiar y entonces todo el tema de reconocimiento facial reconocimiento de voz activación por medio de apps todo este tipo de cosas donde ya no estés tocando estas interfaces que no son tuyas se van a convertir en algo absolutamente prioritario para la experiencia que viene todo viviendo en una plataforma de internet mucho más veloz con una capacidad mucho más amplia que se llama 5G y esto lo llevamos a ejemplos como de la vida cotidiana donde se están creando nuevos productos como este que vemos en pantalla que es un purificador es como un pequeño closet purificador lo podemos llamar así y lo que hace justamente es eso tú puedes meter un par de prendas que usaste a lo largo del día o que usaste en un momento y que dos horas y no vas a desperdiciar agua en la lavadora para dos camisas o dos playeras sobre todo los blazers que es como de voy a ir a una reunión y pues esta cosa no la puedo estar metiendo siempre a la pintorería y dices bueno la voy a meter al purificador porque la necesito lo mismo con los tenis es como de oye no les gusta lavando pero salí a la calle entonces tengo que hacer que se limpien y este tipo de nuevos nuevas máquinas van a ser parte de la realidad de nuestras vidas todo el tiempo y vamos a verlas cada vez más ahora si esto que hablamos de la tecnología del touchless de lo que va a pasar con los restaurantes lo llevamos a lo que ya está pasando en los países que nos llevan ventaja con este tema de la pandemia pues nos damos cuenta que el punto central de todo esto es el delivery creo que hoy en día la economía de transportar cosas y mover cosas de un lugar a otro es donde está el punto central de la oportunidad y de la innovación también un ejemplo claro es esto de Liberu que es un lugar John platícanos más sobre esta propuesta esto es en Hong Kong Hong Kong como sabes China fue de estos primeros lugares donde el mundo sintió la ola que venía ellos ya están de vuelta al mundo ellos ya están ya con los planes activados y en Wan Chai que es una una calle principada muy importante dentro de Hong Kong se abrió este lugar que es Deliveroo donde literal es un concepto de dark kitchen ya hablaremos de eso al final del show pero literal no te puedes sentar a comer o pasas para recoger lo que pediste por una app o ahí mismo pediste en una pantalla y te esperas afuera 15 minutos en lo que sale tu pedido y te lo depositan en esta serie de cajitas donde tú vas son como cajoncitos que tienen números y tú dices ah me tocó el 1 abres el 1 y ahí está tu paquete o tu comida que pediste lo que a mí me llama la atención John es que este tipo de servicios ya comenzaban a existir no esto famoso pick up pero el tema es que aquí centralizas una gama de diferentes restaurantes que creo que eso es lo realmente valioso porque ya habíamos visto sobre todo por ejemplo aquí en Ciudad de México estos mercaditos de comida donde pues podías pedir desde comida oriental comida mexicana comida de otras partes y bueno lo que unía todos estos restaurantes eran mesas centrales donde cada quien se levantaba y pedían una charola obvio eso y no se puede y esta es una gran alternativa para que todos estos mercados o comunas que ya existían de restaurante pues se unan para este tipo de cosas que la verdad es sencillo desde el punto de vista es un anaquel con un cajoncito es como de oye a mi me encanta esta pizza que están haciendo o tu eres fan de la pasta y ya lo tienes identificado ellos quitaron todas las unidades físicas de mesas y solamente se concentraron en sus cocinas para poder entregar su propuesta de valor a la gente creo que es muy funcional es totalmente directo ahora lo que todo el mundo debe considerar en este modelo es cuidar que todas las cosas de envolturas todos estos plásticos que estamos utilizando estén lo más cercano a temas biodegradables o de reuso que creo que esa es una gran oportunidad recientemente vi una marca de toppers que estaban lanzando y yo pensaba justo eso o sea que tal si regresamos a digo ya cuando vas a trabajo usualmente te llevas comida en un topper pero no se usa en los restaurantes o sea no es como que tú vayas a un restaurante y lleves tu topper eso casi no se ve ¿no? que hay quienes si lo hacen gente que es cero waste lo hace pero creo que hoy lo vamos a empezar a necesitar o sea estaría padre que tú pudieses llevar tu topper y que entonces ahí te echaran tu comida o sea piensen en ese tipo de cosas vayan conectando los puntos de todas las cosas que podríamos tener ¿no? incluso la cultura del topper es algo como muy o sea hay mucha gracia alrededor de eso así ya voy así ya voy imagínate que tú eres restaurantero tú estás viendo este video y dices ok buena idea primero dejaste pasar al delivery todas las apps que había ok métete ahí ponle paloma para que sigas vivo dos si vas a evolucionar tu cocina métete en este tipo de proyectos o abre tu propio proyecto eso está o colabora porque creo que eso está padre tres crea crea unidades o comunidades de fidelidad ojo viene un golpe a la economía muy importante no necesariamente la gente va a poder pagarte el precio que tienes hoy en tu carta una vez a la semana probablemente lo haga una vez a la quincena o una vez al mes por el tema económico que viene ¿cómo van a sobrevivir estos? van a tener que reducir la oferta de alimentos costosos y van a tener que hacer alimentos básicos con precios de te voy a decir precios de McDonald's la McDonald's McDonald's de los precios va a ser algo importante para sobrevivir ¿qué significa? y eso es una idea de negocio para ti que tú estás parado en un lugar donde alrededor hay muchas oficinas gente va a regresar a trabajar a las oficinas correcto pero ya no van a poder pagarte los precios del menú ok ¿qué pasa si creas una suscripción? y si de repente a mí como trabajador digo ok me cuesta casi igual comprarme y suscribirme a este restaurante que tiene 6 o 7 restaurantes unidos que se unieron y me están ofreciendo por una tarifa única por una suscripción poder comer me meto y entonces en lugar de entregar con todos estos papeles plásticos envolturas etcétera ofreces la cultura del topper un topper brandeado por ti un topper cuidado por ti creando una experiencia totalmente nueva piénsalo trabaja en ese modelo porque ese modelo va a ser imperante en los siguientes días ok y otro ejemplo es Itafi T-Shop que es como el Starbucks de los T's en China y ellos y ellos también se dieron a la tarea de por completo rediseñar su lugar para ofrecer una experiencia sin tocar a nadie que pudiera brindarles el máximo servicio pero sin sin tener contacto físico y esto es muy interesante porque a diferencia del ejemplo anterior no nada más ellos ajustaron o adaptaron lo que tenían sino que literalmente lo transformaron a través del diseño arquitectónico y además de que luce increíble brinda esta experiencia de poder recoger tu pedido poder seleccionarlo de manera rápida sin que tengas que tener un contacto físico con ningún ser humano creo que fue esa la base ellos prácticamente toda la experiencia de café té y pan que venden dentro de su lugar que es increíblemente lo cambiaron radicalmente para que sea solamente un tema de delivery es como de pido voy por él y me lo llevo y si hubo una reestructura completa en cómo luce físicamente cómo instalaron esta pantalla táctil donde también tú pides y recoges o a través del app donde pides y recoges y creo que mucho de este pensamiento de cómo puedo reaccionar sin perder mi unidad física que ya tenía y puedo convertirla aunque evidentemente la reacción y la inversión arquitectónica va a ser un tema de rediseñar estos espacios cómo conviertes la experiencia de recoger sin afectar para nada este producto que ya tenías diseñado ahora del otro lado tenemos como la antítesis de esto es decir si tú eres de los que dice oye la verdad es que no tengo el dinero el capital para ahorita invertir en el rediseño total de mi lugar bueno pues seguramente vas a formar parte de esta de estas restricciones que el gobierno ya apuntó o anticipó sobre sólo sobre que sólo van a poder estar el 30% de la capacidad instalada entonces pues para este tipo de ejemplos ya hemos visto casos por ejemplo en Amsterdam y otras ciudades del mundo donde si bien la experiencia sigue siendo física pues ahora ha cambiado y te meten como en una especie como de cápsula en donde nada más estás tú con la persona en la que pues con con la que convives todo el tiempo y y las la distancia entre las mesas pues además de que es muy marcada pues está totalmente protegida por estas como como paneles o plásticos acrílicos que que hemos visto en diferentes fotografías en diferentes restaurantes de los países que nos llevan ventaja en esta pandemia y que eso me da para mí para hacer otro Black Trend sobre qué va a pasar con el futuro de estas interfaces porque estamos viendo por todos lados estos acrílicos o estas ventanas transparentes que para mí a mí a mí se me antoja un mundo de realidad aumentada súper interesante para conquistar es cierto y creo que también al diseño industrial mismo no le le provee un nuevo reto porque a decir verdad todos estos acrílicos que estamos viendo estos primeros ejercicios pues no lucen que digamos tan lindos no funciona que ese es su propósito pero sin embargo me da mucho gusto que ya hay quienes digan oye no tiene por qué lucir antiestético esto puede ser estético y este ejemplo que estamos viendo en pantalla es como estas especies de lámparas que cuelgan del techo pero en lugar de ofrecer luz o iluminación lo que ofrecen es esta protección como de una mega careta ¿no? y que bueno pues se me hace una opción mucho más estética que creo que podría evolucionar para allá mucho más pulcrum desde el punto de vista de diseño sí sobre todo pienso en estos restaurantes con estrellas michelin que tienen una estética la mayoría de ellos muy particular y que quizás no quieran perder ese sentimiento del diseño esta podría ser una muy buena opción me vuelve loco la idea totalmente ahora si no te importa nada lo que hemos estado platicando es como oye yo soy restaurante masivo tengo más de 30 lugares aquí en México hay una compañía que se llama Sanborns que es propietaria uno de los hombres más ricos del planeta y más icónicos de México y prácticamente lo que tienen ellos en la mesa son todas estas medidas safe ¿no? cero innovadoras solamente safe de cómo debe de ser la limpieza de un lugar y cómo ellos están incorporando las caretas y todos estos protocolos que ya vimos de manera no creativa y de alguna manera están garantizando que cuando vayas a uno de estos restaurantes pues vas a tener un restaurante limpio púlcuro totalmente sanitizado y son estas cosas por default que decimos está bien para la fase de sobrevivencia uno pero no vimos nunca un salto hacia que sigue sí no es como que Sanborns diga oigan saben qué me voy a transformar y ahora mi concepto de restaurante o de bar va a cambiar y vas a poder hacer esto o vas a poder pedir etcétera ¿no? se están quedando en lo mismo y lo obvio que es bueno vamos a usar caretas vamos a usar mascarilla vamos a usar alcohol vamos a usar sanitizantes etcétera que repetimos no es que esté mal pero estas son las respuestas obvias y cuando acudes solo las respuestas obvias y te evitas el tema de la innovación pues evidentemente cualquier crisis que viene pues te sacude de una manera brutal ¿no? ok ahora hablemos de no respuestas obvias Starbucks anunció hace unos días cómo iba a ser su plan de arquitectura de todo su servicio y nos pareció muy radical primero ya venían trabajando en esto y además vayan uniendo los puntos que Starbucks ha hecho en los últimos cinco años desde pedir a través del app desde todo el ecosistema tecnológico y de innovación que hay detrás pues ahora Starbucks va a eliminar todos los puntos físicos de la tienda es decir tener reuniones en Starbucks ya va a ser una historia vieja es algo de ya no lo vamos en mis tiempos había reuniones en Starbucks ¿no? vamos a decir era mi segunda oficina de hecho todo el concepto de third place que es este tercer lugar que Starbucks había conquistado que es un lugar no es tu casa pero no es la oficina es ambas en uno no es el tercer lugar o ya no y de hecho tú y yo a lo largo de todas las experiencias de análisis de experiencia de marca siempre caíamos en el lugar común de ver cómo Starbucks lo estaba haciendo y ahora ese mundo ya no existe y puso su foco totalmente en el delivery tú se lo pides te lo entrego y te vas sin perder todo el diseño arquitectónico que ha caracterizado a Starbucks y sobre todo como bien mencionabas John esto no es nuevo para ellos en el sentido que ya venían trabajando sobre todo muchísimo con su aplicación con su programa de recompensas con cómo ibas acumulando puntos etcétera y ahora ya están sumando pues obviamente que puedas hacer este pick up y sin tener ningún tipo de contacto cuando tú llegues ya esté listo tu café solo para recogerlo entonces están trabajando mucho sobre todo porque a ellos también se vieron muy muy impactados porque también tenían tiendas en China entonces al tener esa primera experiencia en China que fue ya sabemos que el primer punto de la pandemia pues entonces de ahí comenzaron a acelerar todo este proceso de decidir no vamos a necesitar no solo en China sino en el resto de los países y el trabajar el sí me da mucha risa porque el caso de Starbucks se utilizaba mucho en ejemplos de marketing de no sé qué siempre era como Starbucks que no vende productos vende experiencias pues más que yo creo que ahora más que experiencias se va a convertir en una compañía tecnológica ¿no? que no nada más te está vendiendo un café sino va a tener datos sobre ti para poderte dar un mejor servicio mucho más optimizado en muchos sentidos y sobre todo lo que más nos preocupa en este momento con menos contacto físico ellos te están trabajando en síntesis en seis puntos muy particulares el primero de ellos es como ya lo mencionabas John adiós a las salas de charla adiós a las juntas en Starbucks ahora van a tener estas como ventanitas nada más de acceso para que tú recojas van a retirar obviamente sillones y mesas para no dar pretexto a que la gente se siente y tenga que estar ahí va a emplear sus tiendas para llevar y va a intentar permear toda esta cultura del uso de la app en los diferentes puntos que tiene en el mundo y el drive-thru que es algo que que ya ellos creo que fueron de los primeros en hacer este tipo junto con las cadenas de comida rápida en ofrecer este servicio a través del vehículo pues obviamente eso se va a extender a más tiendas cada vez van a procurar que se hagan más pedidos a través de la aplicación y van a emplear sus opciones de recolección que incluso como este ejemplo que veíamos antes de Deliveroo que sea con cajoncitos o que sean otros mecanismos para que tú recojas de manera segura y sanitizada ahora si a ti tampoco te interesa seguir lo que Starbucks está haciendo y dices ¿sabes qué? yo sí quiero tener el sillón yo sí quiero tener a la gente en mi lugar vas a tener que juntar todas las tecnologías que hay ya hablamos de limpieza de aire rayos UV y además hay distintas ideas como de zonas COVID free ¿no? que es como oye si te quieres quedar este cuarto que tengo aquí tiene todas las reglas sanitarias tengo toda la tecnología aplicada inclusive se está hablando de estas como burbujas como cápsulas literal que literal te metes ahí dentro y estás aislado del mundo y totalmente sanitizado lo cual a mí no me convencen del todo pero están comenzando a ser una opción interesante para lugares que no pueden excluir la interacción física ahora todo esto está evolucionando a un solo lugar tu casa sí y eso es muy claro ¿no? es que es claro en el sentido de que imagínense ya no puedes ir al bar ya no puedes ir al restaurante si de por sí había restaurantes que tenían mucha demanda quizás ahora con menos capacidad pues ya no vas a poder estar ahí ¿no? entonces junten todo lo que acabamos de decir al final del día vas a terminar consumiendo ese producto o ese servicio en tu propia casa tu café en tu casa tu hamburguesa lo que sea que hayas pedido etcétera lo vas a tener que comer en tu casa pero ya nos dimos cuenta que nuestra casa no estaba del todo habilitada para tener este tipo de servicios o performance o desempeño y un ejemplo para mí muy claro es el tema de la silla de la oficina o sea tú usaste mientras si pudiste trabajar a distancia usaste la silla de tu comedor o el sillón de tu sala pero te diste cuenta que pasar ocho horas sentado ahí no era la opción y quizás hasta decidiste o ir a la oficina por tu silla o comprar una eso nos demuestra que los muebles que hoy tenemos en casa también quizás evolucionen esto que estamos viendo en pantalla es una propuesta de un mueble responsivo diría yo que se adapta a momentos en donde o tienes que comer o tienes que trabajar pero también tiene un sistema como de compostaje si estás comiendo algo orgánico y lo tiras en lugar de que lo tires a la basura normal o que lo clasifiques tengas esta modalidad porque ya ya nos dimos cuenta que mientras que no es lo más sano ni lo más saludable pero mientras comes trabajas etcétera y pues obviamente el diseño en este caso el diseño inmobiliario se tiene que adaptar ahora imagínate esto yo en esta idea que tú tenías en la cabeza de que de repente Starbucks diga hago un diseño o sea si ya no puedo tenerlos yo en mi lugar físico que tal si hago que su lugar donde están en su casa trabajando se sienta cozy o like Starbucks entonces Starbucks una modalidad de negocio secundario o parte de la propuesta de valor que construya sería construir muebles para hacer sentir a sus usuarios como si estuvieran en un lugar de estos lo colabre una nueva conversación y a eso nos referimos cuando decimos que amplíen su modelo de negocio no se queden centrados solo en yo vendo esto yo vendo aquello ya no se trata de verdad de productos y servicios se trata de cómo conectas la propuesta de valor y haces todo un ecosistema que al rato se va a volver mucho más rentable de lo que tenías al principio y para los que no tienen idea de cómo conectar propuestas de valor les tenemos una noticia al final de esta edición para comenzar a cerrar porque ya estamos en la recta final vamos a hablar de algo que hemos insistido muchísimo el human to human humano humano pero ahora estamos viendo un juego ya bastante agresivo de humano máquina sobre todo lo hemos visto después de que vimos este tipo de perros robots robots que se asemejan al proyecto de lo que vimos en la black mirror alguna vez pero ahora en el proyecto muy particular de café ex que es una unidad o un modelo de negocio donde no utiliza humanos para preparar tu caramel macchiato o tu cappuccino y literal es un brazo robótico que está totalmente programado para hacer todo de manera perfecta que tu café esté listo vamos a ver muchas de estas propuestas vamos a ver cocinas que integran ese tipo de brazos o modelos de negocio que ya son totalmente human free así literal porque human free es igual a riesgo de contagio de covid entonces muchas personas van a querer optar también por esto y esta interacción humano máquina va a despertar una nueva conversación sobre qué significa integrar esto en la vida de las personas y también hacia dónde se van a mover todo el tema de empleos McKinsey tenía datos muy puntuales sobre qué va a pasar con los empleos y tan solo en Europa este es un pensamiento importante para 2030 se van a perder 53 millones de puestos en el continente producto de la automatización y la instalación de robots en la cadena productiva de las compañías creo que de este dato lo importante es descatar o rescatar perdón dos puntos el primero de ellos es no nos podemos quedar solo con el dato ni de McKinsey ni de cualquier otra analista de datos lo que tenemos que hacer es qué significa esto es decir si se van a desplazar estos millones de empleos pues también debemos pensar en nuevas alternativas qué nuevos empleos se van a crear ya vimos que por ejemplo en el caso de Sara que dice ah ok vamos a eliminar X número de tiendas físicas porque todo es infraestructura y esa inversión la vamos a mover al mundo online pues sí pero qué crees que la gente va a seguir teniendo dudas va a seguir no sabiendo cómo meter las cosas en su carrito va a seguir teniendo problemas con sus tarjetas de crédito y ahí vas a necesitar la asistencia de un ser humano porque en diferentes encuestas de sendes que es este servicio especializado de atención a clientes la gente ha dicho me choca hablar todavía me choca hablar con robots entonces creo que más bien nos debemos concentrar en qué podemos hacer cómo podemos generar nuevos empleos a partir de pensar en nuevos modelos de negocio por lo tanto si sólo pensamos en productos y servicios vamos a seguir teniendo estas cifras de cada vez menos o más humanos desplazados por la automatización que creo que esa es una conversación ya desgastada lo veníamos pensando desde la revolución industrial esto es algo que nos ha venido pasando cada vez que la tecnología da un salto y como segundo punto rescato que estos digamos pronósticos que se tenían se pensaban que iban a llegar a más largo tiempo sin embargo esto del tema del COVID obviamente lo que hizo fue acelerar todas estas cosas y creo que es ahí donde debemos concentrarnos en poder pensar al mismo ritmo en el que la tecnología va cambiando y cómo podemos adaptarlo y tomar algunas cosas no estoy diciendo que ya todos los restaurantes van a ser robots pero tomar algunas de estas cosas o de estas tendencias que estamos mostrando para incluirlas en sus modelos de negocio eso nos lleva a hablar de una compañía que está revolucionándolo todo y sí seguramente tú la conoces porque has pedido alguna vez pizza a través de tu teléfono en algún momento Domino's Pizza de hecho Domino's Pizza ya no se define como una compañía que vende pizzas Domino's Pizza ahora es una empresa tecnológica que hace pizzas lo cual son dos planteamientos distintos a eso nos referimos con abrazar todo este tema de innovación y de hecho la omnicanalidad se ve en esta gráfica hoy tienen 15 formas de entregar pizza a sus usuarios y se está jugando una 16 que ahorita les vamos a platicar cuál es es decir hacen en persona si cuando vas a la tienda hacen por teléfono claro así tú pediste hoy luego web smartwatch sms google home todo el tema de inteligencia artificial voice tablet smart tv mobile auto facebook twitter y un nuevo proyecto que se integra al concepto anywhere que son estos autos creados por nuro que son autos conducidos sin humanos básicamente es pura inteligencia artificial que va a ser el delivery de la tienda a donde tú vives sin utilizar humanos y prácticamente todo creado de manera automatizada ¿qué significa? es una compañía que sigue entregando una propuesta de valor de darte una pizza caliente en la mesa pero ahora sabe que todos estos puntos de contacto nuevo que se han abierto ellos necesitaban explorarlos ¿cuántos de esos tienes hoy dominado? ¿te das cuenta el gap que tienes hoy como compañía contra los que están en la punta innovando en todos los sentidos? es ahí donde necesitas dejarla en acción y convertirte en una compañía que esté jugando con hipótesis nuevas de innovación eso es algo importante John porque justamente dominos no es que ya no venda pizza por teléfono sigue trabajando en eso pero paralelo a la administración de eso en el tiempo presente está apostando todo el tiempo por cosas hacia el futuro por ejemplo vender a través de Slack era algo que hace 10 años pues nadie hubiera pensado ¿no? entonces creo que el punto de aquí es que si bien hay una línea de tiempo que es el presente en la que te tienes que concentrar y en la que tienes que sobrevivir y en la que tienes que desafiar a lo que está ocurriendo hay otra parte de tu tiempo tu presupuesto tu energía que tienes que dedicar a dar estos saltos evolutivos hacia el futuro y eso nos lleva a un concepto que sorprendentemente lo vimos porque ya venía jugándonos en distintos lugares que es el concepto de Dark Kitchen que se aceleró porque como bien mencionas ya existía no es que el COVID lo creó ya existía pero es algo como que no llamaba tanto la atención o no se había expandido tanto como lo ha hecho a partir del COVID tenemos varios casos de varios amigos uno en particular que es Sergio Su es aquí en México que abrió su marca de ramen y todo lo hizo a través de Facebook e Instagram y las unidades desplazadas por días están por encima de cualquier establecimiento oficial que vende ramen y eso prácticamente cambió la forma en como usábamos los métodos de distribución y usábamos el concepto de oye la verdad yo confío en ti porque eres un gran cocinero y yo creo que el tema de Dark Kitchen debería ser algo que tú platicaste el otro día conmigo yo creo que al tema del Dark Kitchen hay que quitarle el Dark para mí en este momento que estamos viviendo tan contextual debería ser como Transparency Kitchen es decir ok ya sé que no eres un restaurante en forma como tradicionalmente lo conocemos y puedo lidiar con eso y está bien pero qué pasa si tengo ahorita el nervio o el miedo de pedir a domicilio porque no sé si se van a lavar las manos si van a usar careta si van a usar mascarilla o algún artefacto que cubra los puntos de infección entonces qué tal si tienes una cámara transmitiendo en vivo al usuario de mira aquí están las personas que estamos en esta Dark Kitchen en esta cocina cocinando para ti y tenemos todos los protocolos creo que a eso le hace falta al Dark Kitchen que te muestren que aunque no tiene la robustez o la infraestructura de un gran restaurante pueden tener las normas los protocolos y además estaría hasta padre conocer quién te cocina quién está atrás brutal si tú tienes un restaurante y no te quieres unir a nada de las cosas que tenemos elimina todas tus unidades físicas deja de pagar renta por eso y dedícate a tener una cocina espectacular para que puedas transmitir contenidos desde tu cocina mientras se preparan tener una cámara de seguimiento para tú como cliente verlo y dedicarte al tema de delivery si te dedicas solamente a lo que amas sin tener todo este estrés de todos los protocolos que requieres para tener un ser humano sentado en tu establecimiento que termina costando un dineral esta es una opción brutal que se puede abrir de hecho veo una generación de nuevos cocineros de nuevos chefs de nuevos conceptos de comida utilizando esto para lanzarse al mercado y no necesitas tener toda esta robustez y arquitectura que antes requería un restaurante puntual al final de todo esto Fer no estás peleando contra el COVID estás peleando contra algo que se llama miedo el miedo en los dos lados tanto el miedo por la persona que no quiere salir de su casa para no contagiarse como tú el miedo que te tiene la inacción de no haber innovado pese a que todos estos temas probablemente se te fueron acercando en distintos años y que ahora estás aquí cerrado con tu negocio y con el miedo de no poder hacer nada cuesta más no tener o resolver con una idea ese miedo y prácticamente tienes solo un concepto de frente crea confianza dale confianza a ese ser humano que el lugar donde va a visitarte va a estar limpio con protocolos adecuados o crea una manera perfecta de llegar a él sin que él se exponga crea esa confianza y por un lado por el otro lado como emprendedor créate la confianza de innovar lo que venías haciendo está mal lo que venías haciendo te están obligando a transformarte porque no das el salto hacia adelante e innovas en esa manera creo que el miedo es eso que tenemos que vencer sobre todo porque en distintas encuestas que se han hecho sobre todo en el otro lado del mundo que nos llevan ventaja pues justamente vemos que es claro este miedo y yo no estoy diciendo que sentir miedo no sea normal es parte de nuestra naturaleza es un sistema de protección con el cual nacimos y está en nuestro código sin embargo creo que el miedo hay que trascenderlo porque si solo nos quedamos en esa fase de la crisis de tener miedo y de no ver las soluciones y las señales que están alrededor y de ver casos de éxito que ya están ocurriendo en otras partes del mundo en otras ciudades e intento adaptar parte de eso o por completo hacia mi modelo de negocio no vamos a poder trascender y ese miedo se va a convertir no solo en la inacción de tu negocio sino en el desempleo de otras personas que trabajan para ti en el consecuencia de sus familias y todo esto se desencadena en una reacción que es como este efecto dominó donde si una ficha se cae se caen muchísimas fichas alrededor y creo que tenemos que combatir el miedo y justo como se combate con crear confianza como bien mencionas John hay otros temas en la mesa sabemos el tema económico el tema pero si estás viendo esto si estás buscando respuestas es porque seguramente tienes la forma con la cual tomar esas respuestas es decir tienes que comer por lo tanto puedes pensar hay muchas cosas tienes internet por eso estás viendo esta tendencia o sea estás en una zona de privilegio y tendrías que asumirla como tal y arriesgar y apostar por una hipótesis de innovación para poder sacar adelante tu negocio por ejemplo todos los parques Disney tuvieron que cerrar y es claro todos cerramos en el mundo el tema es la apertura y es como ellos regresaron sí con protocolos de seguridad y sanidad y todo el tema que ya platicamos pero también utilizaron la narrativa de los personajes para poder crear una zona de no miedo por ejemplo todos los en lugar de utilizar policías todo el equipo de seguridad que en Disney está desplegado ahora los vistieron de stormtroopers y ahora los stormtroopers están cuidando que la experiencia dentro del parque no viole la separación física adecuada no se violen las unidades de sanitización sanitización necesarias el stormtrooper se convirtió en este personaje de un universo de una galaxia llamado Star Wars que ahora vigila la experiencia del parque lo cual les habla de eso es genialidad eso no está en un libro de innovación eso viene dentro de la propia creatividad cuando encuentras cuál es esta propuesta de valor que tienes que has generado y que los usuarios que tienes usualmente aman de ti ok en síntesis qué es lo que vimos a lo largo de esta black trend uno es indudable que van a haber nuevos protocolos y que incluso el gobierno y las instancias lo van a popularizar y lo van a forzar a que las empresas lo utilicen así que ni modo no haya escapatoria y si quieres pertenecer a esta nueva realidad tienes que instaurar estos nuevos protocolos y estos nuevos reglamentos y normativas que se van a establecer a partir de la pandemia tema número 2 abraza la nueva distribución sí está bien utilizar rapi uber eats todo este ecosistema de apps que hacen entregar pero también piensa que tu ubicación puede cambiar si tú como chef también de repente dices oye ¿puedo crear experiencias únicas para eventos familiares icónicos? sí lleva la experiencia de tu cocina y tu alta cocina a ese lugar hay gente que dice yo no quiero ir al restaurante pero sí pagaría para que este chef llegara y me hiciera de cenar el día de hoy a mi familia piensa en esas nuevas ubicaciones tres modelos de negocio ya vimos tienes que pensar no solamente en el objeto o en el producto o servicio que vendes tienes que pensar cómo se conecta eso con otras experiencias ya lo decía John al inicio cómo el bar tiene que ver con eventos artísticos con performance con cine con entretenimiento con conciertos con música etcétera intenta unir estos puntos para crear un modelo de negocio más robusto que te permita la sobrevivencia en los siguientes años y la última considera una dark kitchen sí en verdad si tienes todo un tema de fobia de hoy yo la verdad tengo un mega restaurante donde el 80% son todas estas mesas que ya no es rentable ciérralo y pon todo tu esfuerzo en la cocina en lo que realmente era importante en tu modelo de negocio y utiliza explota todas las herramientas de distribución que ya platicamos y comienza a crear innovación para ti inclusive comunidades tuyas checa eso ok en el siguiente black trends vamos a hablar sobre la nueva normalidad en los vuelos el transporte y el turismo que es algo que también nos tiene bastante ocupados a todos porque es una de las cosas que más nos gusta hacer y que también más ingresos le dan a países como el nuestro y que sin duda nos puede ayudar a reactivar la economía en muchos aspectos y hoy prácticamente todo el mundo está parado no tenemos las reglas claras de que sigue así que tocaremos esto en 15 días en estas black trends pero también Fer tenemos una noticia importante para todos los que están uniendo todas estas tendencias y no saben diseñar un modelo de negocios o no saben preparar una propuesta de valor o entender qué significa crear una compañía lista para el futuro que viene creamos algo llamado remaster este remaster es un módulo escuela oferta es un híbrido de muchas cosas que hemos aprendido durante los últimos 12 años en donde tú justamente podrás replantear rediseñar crear desde cero un modelo de negocio robusto sostenible amigable con el planeta con los seres humanos y pensando en diferentes puntos de conexión que hasta hoy seguramente no habías logrado conectar quieres ser la nueva compañía que está lista para el futuro justo tienes que cursar un remaster si eres un director de compañía si eres un empresario si eres alguien que está emprendiendo y quiere hacer un cambio por completo de la genética de la compañía remaster es la opción y es uno de los proyectos que estamos haciendo a través de Black School nuestra nueva oferta unidad propuesta de valor académica donde traemos temas de innovación diseño creatividad disrupción y futuro para ustedes fue todo un placer estar en esta edición de las Black Trends Fernanda Rocha muchas gracias yo soy Fernanda Rocha me dio mucho gusto estar con ustedes me pueden seguir en redes sociales sobre todo en Twitter e Instagram como arroba Fernanda Rocha y yo soy John Black me pueden seguir en arroba Jonathan Álvarez tanto en Twitter como en Instagram que son dos de mis redes donde más activo estoy y Fer nos vemos en el futuro nos vemos en el futuro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!